¡Buenos días gente de YouTube! Y bienvenidos a esta que es la edición número 14 de Super Mario Bros. 3. Vale, la última vez nos quedamos aquí a la cresta del mundo, ya que Mario quedó perdiendo en el castillo y... Vale, para no demorar más, vamos a tomar este atajo, este tubo... ¡Uap! ¡Sube por favor! Vale. No sé si hubiera sido más corto la verdad. Vale, nos quedamos acá ya con las últimas dos etapas, 9 y 10. Como dije, este ya era el mundo más largo, así que vamos, sin demora tomamos este. Tengo presentimiento de que este era en el agua. No sé por qué. ¿No había ningún secreto acá? Al parecer no. ¡Sigamos! Lo sabía, lo sabía, etapa en el agua. Con bloopers y todo. Continuemos, hay un chef-chef gigante. Plantas odiosas. ¡Oh, y un blooper! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Ay, casi me mata! Esto se pone un poco peligroso. Ojalá tuviera un traje de hombre rana para mantener el control. No, la verdad, seguramente me lo quitaría. Así de simple. Continuamos por acá. No hay bonos aquí. Subamos, subamos, subamos. Que el blooper no me va a matar. ¡Uh! ¡Qué loco! Ahora resulta que las crías de blooper vuelan. ¿Qué esto? ¿Y cómo? ¿Y cómo mierda? Se supone que voy a subir ahí. ¡Un cobo fantasma! Simplemente así. ¡Uh! ¿Qué se generó? ¡Uh! A matar plantas como enajenado. Y si se supone que podría ser acá. ¡Un hongo, un hongo, un hongo, un hongo, un hongo, un hongo! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí, ven a mí, ven a mí! ¡Ay, ya se me fue! Ok. Espero que esto salga bien. No he tenido ni hongo ni nada. Estoy en completa desventaja. ¿Y dónde es la salida, por favor? ¿Aquí? ¿Arriba? ¡Sube! ¡Vamos! Me habré saltado bonus como endiablado, pero... Ahora no me importa. ¿Qué te parece? ¡Otro combo, Mario! Bien. Empezamos espectacular esta edición. Sin sarcasmo, claramente. Vale. Etapa 10. Recuerdo que la primera vez que jugué el Mario dije... ¡Wow! ¡Este mundo tiene etapa 10! Era increíble porque en ningún otro mundo había visto una etapa... con el número 10 estampado ahí. Una anécdota nomás. Vamos, veamos qué hay aquí. Plantita. Me va a servir bastante. ¡Uy! Toma. Vándalo. Mira que lanzando cuestiones. Agárralo, por favor. Sí, a veces son un poco escurridizas. Hay algo acá. ¿Puedo tomar? Pero, por favor, aprende a resbalarte, ¿ya? Perfecto. ¡Oh! Interesante. No me lo esperaba. ¡Sí! Ahora todo es moneda. Pan, 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 pan. ¿Y esto? Ah, claro, porque como estaba en P. Ay, parece que esto... Se descongelaba y se hacía moneda. Qué asco. Por acá no hay nada. Y seguramente el bono estaba aquí. Bueno, será... Ahora sí que tengo que tener cuidado con el fuego. Porque cada vez que lanzo algo e impacta a un cubo de hielo, pasa esto. Adiós, hielo. Así simplemente. No, debe ser cosa de que me descongele algún enemigo y nada. Bueno, ahora por lo menos no me voy a andar preocupando porque ya no tengo fuego. ¿Podré saltar desde acá? Tengo que saltar desde acá. De hecho, ¡salta! ¡Uy! Sí, las etapas se pusieron difíciles hace rato. Ya lo sé. Y parece que llega la salida. ¡La salida! ¡Woohoo! ¡Vamos! Bueno, adiós a las tres vidas que tenía planeadas para Luigi. Al fin creo que llegó la hora de irse de este mundo odioso. Que le hizo la competencia en el mundo 3. ¿Ven? Este es el mundo más largo en la historia de Mario. Al menos creo yo. Vale. Sin demora. Entremos aquí a ver qué engendro real nos toca. ¡Un Topo Monty! ¡Qué simpático! ¡Qué bonito! No esperaba verlo aquí. Vale. Llegó la hora de nuestro siguiente contraataque a las fuerzas de Bowser. ¡Otra nave más! Ya no recuerdo la forma de la nada. ¡Oh! ¡Ay! Esto se viene complicado. Vamos a tener que avanzar así. ¡Uy! ¡Salto olímpico! ¡Activado! Unas baranditas. ¡Qué bonito el modelo! ¡Uy! Y llegó la hora de volver a saltar. ¡Salta! ¡Salta! ¡Salto olímpico! ¡Por allá! ¡Wop! 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 ¡Salto! ¡Vamos! ¡Muy bien! Y sigo preguntándome. ¿Cómo Cresta hacen estos cables para sostener toda la nave? ¿O tendrán un sistema de helices múltiples? Yo no sé. ¡Un salto al fuego! Aprovechando la época de Juegos Olímpicos. Estoy hablando de esto ya en un lenguaje más deportivo. ¡Uy! La pantalla tiene una orientación distinta el día de hoy. ¡Y eliminado! Vale, nunca había perdido en una nave. Eso pasa cuando... Cuando pierdes en una nave. Esta huye y la tienes que ir a buscar por todo el mundo. Todo el mundo. ¿A dónde se fue? Ahí está. Te tengo, te tengo, te tengo. Esta vez no te me escapas. Y pienso entrar grande nomás. Sin más. Vamos, entremos de nuevo. Truenos y todo lo demás. Me pregunto por qué... Realmente no hicieron que nevara. Al menos en este... En esta nave. Iba a decir castillo, pero dale con la cuestión. Salto, salto, salto olímpico. Vamos. ¡Uy! Alcanzo a llegar. ¡Uy! Creí que faltaba más cable e iba a morir. Esperemos los fuegos, los surtidores. Bajamos, esperamos a este. ¡Uy! Salto. Continuamos. Avanza despacito, muy lentamente. Ahora sí. Subimos. Por favor, surtidor, deja. ¡Uy! Perfecto, 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 perfecto. Una pl... Pluma otra vez. ¡Hoja! Estaba por decir pluma. Las nubes me estaban la cara. Un surtidor que iba a surtir ahora. ¡Uy! Vale. No hay nada aquí. Nada, 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 nada. Oculto, ni nada. Examinando. No, tal vez no. Veamos de qué engendro nos tocará Reinos en la cara esta vez. Tan tan tarararan tan tarararan tan tarararan tarararan tararara. Y llegó la hora de salto a la pelota. ¡Auch! Voy a morir. ¡No! Vale. Me lo veía venir. Y la nave huye de nuevo. Y ahora mandan a la cresta a Luigi. Continuemos. Esta edición puede hacerse un poco más larga esta vez porque descubrí algo que seguramente debía haber hecho hace mucho tiempo. Resulta que YouTube tiene un sistema para hacer que los videos sean un poco más largos. Se llama Verificar Cuenta. Resulta que la edición anterior, la número 13, con el mensaje y todo, me quedó más larga de lo que estaba esperando. Y dije, no quiero tener que cortarla de nuevo. Así que busqué abajo, en el apartado de ayuda de YouTube y... Me di cuenta de que podía hacer que mis videos duraran un poco más y bueno... Asumiré de que ahora sí me aceptan al menos 20 minutos. No lo sé. Si son 20, 25, 30 ya me lo dirán ustedes. Si alguien tiene alguna experiencia por ahí con videos largos, que me lo diga. Lo cual me serviría bastante para hacer series de otros juegos. Puede ser... No sé. Ya se me ocurrirá algún título que grabar. Oh, on go on a mi. Exacto. Vale, acá tenemos una nave propulsada. Un sostenido por un cable. ¡Hop! Ahora sí. Llegó la hora. Se auto-skill exchiflado. ¡Hop! A la pelota. ¡Hop! Esto se llama una serie de saltos olímpicos. ¡Woohoo! Por fin Mario tiene protagonismo. ¡Woohoo! ¡Ven a mí! ¡Yuhuu! ¡Woohoo! ¡Perfecto! Fue un periodo muy, muy largo. ¡Muy largo! Y volvemos a caer. Y un lagazo de mi computador. Muchas gracias. Que nunca faltan. Como siempre. Y este es una especie de... ¿Dónde lo he visto antes? No sabría decir quién es exactamente. Pero... De lo que sí estoy seguro es que tiene pinta de panadero. ¿Qué nos dice la princesa? ¡Saludos! Estoy bien. Por favor... Recupera la flauta mágica escondida en la oscuridad... ...al final del tercer... ...del tercer gol del primer mundo. Pero... Haberme dicho eso antes... A ver... Definitivamente las cartas en este Mario están absolutamente desordenadas. Esto debieron habermelo... ...dicho hace muchísimo tiempo. O bueno... ...tal vez era para tenerlo en cuenta ahora. Y el mundo está ahí perfectamente terminado. Terminado. Guardemos, por favor. Ahora sí. ¿Qué clase de trompeta fail es esa, por favor? Yo me recordaba que este mundo tenía una música un poco más afinada. Aunque de todos modos no es un mal jazz. ¡Oh yeah! Vamos a la primera etapa. A este mundo se le llama... ...el laberinto de los tubos. La isla del laberinto de tubos. Ya pueden ver. La primera etapa ya es de tubos. Enteramente. Recuerdo que estas también suelen ser de mis etapas favoritas. Las del mundo de los tubos. Es así. Recuerdo una etapa en específico. Que fue también un trauma de la infancia. La cual estaba... Creo que por el final. Pero ya veremos cuál es. Ahora no quiero arruinar la sorpresa. Creo que me estoy yendo por buen camino. ¡Oh! En esto hay que tener cuidado. ¡Wow! Espectacular. No me lo esperaba. Espero que esto no sea... ...de lo que se rompen. Esto se... ¿Había algo? No. Algo que me encanta de esto son sus escenarios inversos. O sea, sus... Uno de sus caminos invertibles. Hola. 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 Hay doble Mario. Esto es portal. ¡Ay! Vale. Me lo voy a venir. ¡Ay! Espero que no salga la planta ahora. Cacha. Podré llegar ahí. Intentémoslo. Ya que ahora sí hay tiempo. Podemos lesear ya... ...bastante más. Ay. El problema ahora es cómo llego. Ah. Creo que ya sé. Creo que había que tomar... ...este tubo de acá. ¡No! Vale. ¿Y si mejor me dejo lesear y... ...paso la etapa? Tal vez sea mejor para todos. ¡Ah! No, 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 no. Ya sé. Ya sé por dónde es. Ya sé por dónde es. ¿A ver si subía? No. No se subía. ¿Se subía acá? No. Por acá no se puede entrar. Vamos. Esperamos a que la planta se vaya. Y continuamos con nuestro recorrido. Hoy. El salto me está fallando hoy. ¿Era por acá? No. Ah, no. Se entraba ahí. O se se... ...se golpeaba un cubo acá. No. Como digo, ya no tengo buenos... ...no es tan buena memoria... ...en cuanto a este juego. Lo jugué hace muchísimo tiempo. Y... ...ahora baja. Vale. Un fail más... ...para nuestra colección. Si los contáramos todos... ...ya tendríamos una especie de... ...seudo especial. Ahora Luigi va a por esto. ¡Hop! Entremos. Subamos. ¡Pero no! Este mundo nos recibió... ...pero con los brazos abiertos... ...a los fails. Y... ...Mario no tiene ítems decentes. Ninguno tiene ítems decentes al parecer. ¿Ahora usted me llevará esto? ¿Ahora usted? Ya que esto es un laberinto de tubos... ...hay tubos everywhere. Vale. Esto me lleva a un lugar sellado. Y parece que apareció un juego de naipes. Lo cual vendría... ...espectacular para Mario. ¡Sí! ¡Vale! Entremos a esto... ...y recojamos ítems... ...ítems. ¡Tan, tan, 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 tan! Una estrella... ...y hasta acá. No. Voy a tirarlo completamente al azar. 20 pesos... ...que no sé si me vayan a aparecer. ¡Uy! Eso fue suerte. Mucha suerte. Un hongo. Vale. Perfecto. Por lo menos no nos vamos con las manos vacías. El hongos estaba acá. Muy bien. Otro hongo. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde está? ¿Acá? Vale. Por lo menos no nos fuimos con las manos vacías. Y eso es bueno. Ahora sí. Entremos. ¿Y por qué no me puse el hongo? Mira que soy imbécil. Ya. Aquí solo hay monedas. Así que no vale la pena entrar. ¿A dónde me lleva este tubo? Tomé el otro. Y bueno. Ahora toca a este. Parece que aquí había una planta piraña oculta. Y... Subamos. Creo que en esta parte bien vale la pena ir vestido de hermano martillo. No sé por qué, pero... Me da la corazonada. A ver. Este tubo, por lo que anduve viendo, delante era una trampa. Así que tomamos este. ¿Lo ven? Me devolvía. Subamos aquí. Y acá había una... ¡Uy! Una cosa para crecer. Un hongo. Muy bien. Subamos. Subamos. Y... Subimos acá. Saltamos. Vale. Saltamos. ¡Ay! No, maldita sea. Y... Esperamos a que la planta se vaya. Saltamos de nuevo. Saltamos aquí. No voy a agarrar todas esas monedas. No, ya... Ni aunque me las agarra todas alcanzo otra vida. Y subía por acá. Vale. Ahora... ¿Cómo hago esto sin morir? Y ahora... ¡Ah! Por lo visto, esta será otra etapa odiosa. Por lo menos tenemos una buena cantidad de vidas. Creo que sí voy a entrar. ¡No! Mejor entremos con esto, ya que Luigi lo tiene. Entremos armados. Vale. Llegó la hora de desinfectar cañerías. Cosas para lo cual estaban originalmente hechos este par. Son un par de fontaneros bastante simpáticos. Llegó la hora de desinfectar plantas carnívoras. ¡Adiós! Nos vemos en la otra vida. ¡Adiós, Koopa! Tomamos esta tubería. Ya me estoy aprendiendo la etapa de memoria. ¿Qué había acá? Nada, nada, nada. Subimos. Nuevamente. Y... Saltamos acá. ¡Ah, no! No tiene efecto portal la bola de fuego. Toma. No quiero verte cerca mío. Y... Subimos de nuevo. Vale. Tomamos el tubo. ¡Y no! ¡Voy cayendo! Esto ya se me está empezando a alargar. Y al parecer lo voy a tener que cortar. Porque... Tengo miedo de que si lo hago de más de 20 minutos, YouTube me lo quite. Nuevamente. Y... ¡Cacha, por favor! La salida estaba tan cerca. Y yo perdiendo como imbécil. Y... No sale. Bueno. No importa. De todas formas, no teníamos una gran cantidad de vidas. Pasamos la etapa, por fin. ¡Ah, yo odio de esa trompetilla fail que tiene! Este maldito jazz. Y... ¿Saben qué? Voy a hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Algo llamado guardado temporal. Como para ir cortando las ediciones aquí. Vale. Desde esta isla de... Tubos enredados. Nos despedimos de esta que es la... Edición número 14 de Super Mario Bros. 3. Nada más por mi parte y hasta la próxima. Nada más por mi parte. Gracias.